Muy buenas noches, bienvenidos a López Dóriga Digital, yo soy Joaquín López Dóriga, esto es LópezDóriga.com y estas son las noticias de esta noche de este viernes 30 de noviembre. A la medianoche, esta medianoche termina el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. En el primer minuto de este sábado 1 de diciembre, inicia el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Termina una era e inicia otra, termina un régimen y comienza otro. Quiero decirle que a la medianoche también le confirmo, tomarán posesión de su cargo los secretarios de Gobernación, Defensa Nacional, Marina, Hacienda y el encargado de Seguridad Pública. También a la medianoche va a protestar por primera vez en la historia un gobernador candidato de Morena, Cuitlacoa García, gobernador de Veracruz. A las 9 de la mañana inicia la sesión de Congreso General en San Lázaro, en la que a las 11 de la mañana Andrés Manuel López Obrador protestará como presidente de la República. Siguen llegando invitados. El dictador de Nicaragua, Daniel Ortega, canceló su viaje por las protestas en Nicaragua por su salida. Nicolás Maduro, como siempre, lo mantiene en suspenso, pero llegará a la toma de posesión. Iván Catrón llega a las 6 de la mañana. Viene el líder de las FARC, de las FARC colombianas, Timochenko. Timochenko acusado de crímenes terribles contra la humanidad. Viene invitado por el PT aliado de Morena y estará mañana en la toma de posesión. El Estado Mayor Presidencial, contra todo lo que se dijo, está a cargo de la seguridad y logística de los invitados especiales. El presidente electo afirma que va a representar a México con dignidad, con dignidad al pueblo de México. Su vocero, Jesús Ramírez Cuevas, informa que lunes a las 11 de la mañana saldrá del país el avión presidencial, el TP-01. No dijo a dónde. Y presenta el logotipo del próximo gobierno sobre un campo del color de Morena, este morado guinda. Aparece muy al fondo las figuras, los perfiles de Hidalgo, Morelos, Juárez, Madero y Cárdenas. La aspiración de López Obrador. En su último acto de gobierno, el presidente Peña Nieto firmó hoy en Buenos Aires el nuevo acuerdo de libre comercio de América del Norte. Lo firmó con el presidente de Estados Unidos y con el premier canadiense Trudeau. Quiero decirle que ese es un regalo con moño que le deja el presidente Peña Nieto en el último día de su gobierno a su sucesor Andrés Manuel López Obrador, que quería que se lo dejara resuelto. Resuelto quedó, pues. También impuso Peña Nieto en Buenos Aires la orden del águila azteca a Yared Koshner, el yerno, el marido de Ivana Tron, que estará aquí presente mañana, de Ivanka. Estados Unidos anuncia que mantendrá 4.000 soldados en la frontera con México hasta por lo menos, dijo, el mes de enero. Y ahí se van a quedar. Se agudiza la crisis humanitaria con los migrantes centroamericanos en Tijuana. Es un, es la verdad, es una de verdadera crisis humanitaria lo que están pasando ahí los migrantes. Mañana quiero informarle que lo espero en LópezDóriga.com desde temprano con toda la información en vivo de este cambio de régimen, de este día histórico donde termina un régimen y donde inicia otro. No solo un cambio de gobierno, insisto, no solo un cambio de presidente, es un cambio de régimen total de lo que hemos visto a lo que vamos a ver. Ahí vamos a estar temprano en LópezDóriga.com y quiero decirle que en el último día de gobierno del presidente Peña Nieto, hoy, viernes 30, a esta hora el dólar interbancario se cotiza en 20 pesos con 40 centavos y en Ventanilla se vende en 20 pesos con 65 centavos. Yo soy Joaquín López Dóriga, esto es LópezDóriga.com y usted, y usted está informado. Gracias, buenas noches y hasta mañana temprano en LópezDóriga.com.